¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ni hablar. ¡Gracias! ¡Brona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Necesito regresar. ¿Una poción? ¿Lo compras? ¡Gracias! 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 ¡Me sabe el miedo! Es sabida la reputación de los exorcistas de Westmarch. Son guerreros espirituales especializados en eliminar la posesión demoníaca. Acostumbran a vestir con capas negras como la noche que los conjura y trabajan en secreto extirpando a los demonios de los cuerpos. Ahora Maltael los ha transformado y se arrastran por la ciudad bajo formas aterradoras, arrancando el alma de todo lo que se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor presidente! ¡Sabe el miedo! ¡Sabe el miedo! ¡No lo podréis conmigo! Los guardias escuderos aparecidos eran los protectores del rey Justinian IV. Lo acompañaban a todas partes, ataviados con su resplandeciente armadura forjada por los mejores artesanos de Westmarch. Su característica más espectacular eran sus escudos, que empleaban con gran pericia el servicio de su rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los túneles de la peste se usaban para enterrar a los indígenas de Westmarch. Cuando la gran peste volvió a entrar, se decidió que los túneles también se usarían para las víctimas apestadas, a fin de que Westmarch no se saturara con los recientes montones de cadáveres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imposible. No puedo. Necesito regresar. No puedo. Espero que no seas mi último cliente. Vuelvo a la ciudad. 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 ¡Suscríbete! 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 Vuelvo a la ciudad El mundo es más en Nueva Tri Vuelvo a la ciudad Vuelvo a la ciudad